Hola amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión visitamos el pueblo de llera primer capital de nuestro estado tamaulipas la primer parada antes de visitar el rancho de la familia y el río guayalejo pues es venir aquí a comernos unos ricos taquitos de barbacoa de borrego y amigos que son cabales y después de estos buenos tacos ahora sí hay que seguir nuestra ruta hacia el rancho hacia el ejido san ramón bueno amigos pues hemos llegado aquí al ranchito de la familia para saludar a los tíos primos primas en semana santa siempre procuramos venir aquí visitar el río guayalejo y estar en contacto con lo que es la cuna de la familia medellín hay muchas historias de mi abuelo y mi bisabuelo ascensión medellín en torno a este lugar específico vamos a seguirle espero que puedan captar detrás de esa caja verde encima de los troncos está una iguana negra o garrobo nombre científico xenosaura pectiniana vamos a ver qué tanto nos deja acercarnos aquí está su casa de una iguana negra muy bonito ejemplar posiblemente sea una hembra se puede ver que tiene un corte en su cola muchas cosas que observar por aquí en este bosque o en este matorral un clima semi árido pero muy padre muy agradable ahorita todavía faltan las primeras lluvias del año pero pronto llegarán voy a enseñarles una vaina cheque este es el fruto del árbol ébano y bueno hay muchos tipos de árboles ébano en el mundo este es del género cloro leucon y cuando la vaina se pone a hervir obviamente se pone un poco más flexible se puede abrir y dentro las semillas son algo muy rico chequen la técnica es así toma la semilla la abres con los dientes y lo de adentro esto es lo que se come es una oportunidad para que los más pequeñitos puedan acercarse y conocer los productos del campo de aquí es donde tenemos la oportunidad de consumir huevo de patio muy rico y sin tantos químicos y hormonas que la gente le anima el sonar de los violines pero más con una rima que al público le destines y si está lista la tarima le pasen le saluden a la cámara que suban los bailarines y si es la primer caminata de mi sobrinito y una oportunidad para que se vaya integrando al ejercicio a la convivencia y a todo el rollo que traemos aquí en la familia meridia y y el producto es de mime el serbo que se elabora que hola amigos pues estamos aquí en la caminata de novena edición de la familia meridia partiendo del ejido san ramón cada sábado santo de cada año los últimos nueve años incluyendo este hacemos esta caminata para conmemorar lo que alguna vez fue el exilio el exodo de mi bisabuelo ascensión medellín junto con toda su familia donde cambiaron de un lugar a otro en altas horas de la noche tratando de evitar problemas con quien venia a punta de pistola para quitarle sus cosas mi bisabuelo opto por la paz por construir y empezar desde cero un nuevo hogar junto con toda su familia y bueno amigos pues vamos a seguir aquí caminando y disfrutando en esta semana santa ahorita hay que echarnos un buen taco y entrar al rio todo medellín desde temprana edad necesita subirse a un caballo o a un buen burrito como este amigos pues estamos aquí en el rio guayalejo que significa la palabra guayalejo agua de tierra del maíz un lugar donde habitaron los canambres donde muy cerca de aquí se estableció la primer capital del estado de Tamaulipas un lugar con mucha historia y con mucha naturaleza un agua cristalina y un lugar todavía poco perturbado por turistas y responsables siempre que visiten un rio o un área natural hay que tener bien en cuenta de poderlo cuidar y de no dejar basura en él bueno pues aquí vamos a seguir haciendo algunas tomas y unas fotos más aquí en el rio chéquense nada más estas imágenes amigos están increíbles este es un rio muy bonito lleno de álamos sauces y sabinos y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipo yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo donde quiera el agua y mecho y en cualquier chaparrotiendo Soy puro Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipas vengo las haciendas del ribazo soy puro Tamaulipas vengo Después de encargarme de la instalación y la prueba y el disfrute de esta hamaca, hay que cederla un poco. El pequeñito de la familia terminó muy cansado de la caminata y necesita reponer energías. Y ahora llega el momento de mojarnos, llega el momento de meternos al río y checar estos pequeños rápidos. ¡Gracias! 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 Ya amaneció gente y revisando el celular fue una mala noticia. Los 6, 7 videos que ayer grabé para todos ustedes se grabaron mal y pues no están. Así es que este video es más corto de lo esperado A ver que cosas alcanzamos a regrabar Voy a tener que volver a probar el pepinillo loco que hay aquí Porque habíamos hecho una grabación de eso y muchas otras cosas Pero bueno ya amaneció, ya llegó mi papá con una barbacoa Ahora si hay que grabar la barbacoa Y pues hemos despertado con el canto de estos pájaros No los tengo identificados A ver si ahorita los logramos ubicar Ahí atrás podemos ver lo que es una yuca Con la fluorescencia Lo que se le viene llamando la flor de chocha Que es comestible Y una alimentación muy característica de esta región del país De un clima árido Pero también con tendencia Y se puede dar en algunos climas un poco tropicales Como lo que es aquí no tan árido, no tan desértico Y bueno lo que les quiero enseñar es como pues Como ustedes ya lo saben mi papá se dedica a la apicultura Y aquí hay una colmena de abejas en su caja Lo que les voy a enseñar En esta época de invierno En la que el clima también es un tanto seco No hay floración, no hay polen, no hay néctar en la vegetación En el ecosistema Y entonces es una etapa de austeridad para las abejas Reduce su población, reduce su alimento Y se les tiene que llevar, suministrar alimento Esta huetida que estamos viendo por aquí Reciclada, reutilizada De refresco Les está proveyendo de alimento a esta colmena de abejas En temporada difícil Los apicultores tienen que alimentar a sus abejas Para que no mueran Muchas veces se piensa que la apicultura Es una profesión y un negocio muy fácil Porque las abejas hacen todo Y si son muy nobles las abejas Pero las abejas silvestres Cuando las tienes que domesticar Y traer a vivir dentro de una caja Le tienes que dar todos los cuidados Para que no se vaya Para que no emigre Buscando otra parte donde sí haya alimento Una foto antes de despedir el campamento Y ahora sí Hay que dejarlo todo bien guardado Porque pronto volveremos a acampar Amigos y familia Espero que hayan disfrutado Tanto este video Como yo lo disfruté Grabando, editando Y compartiendo con ustedes Es una oportunidad Que tenemos como familia De compartir esto Que tanto nos gusta Que tanto disfrutamos Poder convivir entre nosotros Convivir con la naturaleza Y con este lugar Que es la cuna de la familia Medellín De mi parte Ha sido todo amigos Nos vemos pronto En la que sigue Cambio y fuera Tamaulipeco De la hacienda del Ribazo De la hacienda del Ribazo Soy puro Tamaulipeco